donde aquí en un nuevo vídeo para el canal en el cual vamos a estar jugando otra vez queen rock tour en esta ocasión vamos a ser vamos a jugar la gira news of the world que como se verán es del año 1977 un año después de la anterior de la anterior gira que jugamos que fue a date a the races en la cual esta gira se caracteriza bastante bien por dos canciones que son muy conocidas por el por gran parte de la gente la verdad si no oyeron estas canciones nunca tuvieron si nunca oyeron estas canciones antes nunca tuvieron infancia lamento el lamento del directo pero por lo menos si no las oyeron alguna vez no tuvieron infancia eso sí pero bueno no importa en este caso aquí las vamos a tocar y a ver si aún tienen infancia y bueno en esta gira tenemos las canciones we will rock you como verán tenemos esta y we are the champions dos canciones las cuales vamos a tocar en esta ocasión y bueno antes que nada como siempre hago en los en todos los vídeos de q de queen rock tour vemos vamos a mirar el trailer de el trailer de esta gira que en esta ocasión es este de acá a me 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 y bueno como siempre todos los trailers de este juego son muy buenos la verdad aquí como bien tendremos los recuerdos el de cuidar de champions aún no lo hago pero bueno es que me quería tratar de que me quería tratar de dejar algunos por desbloquear aunque si ya haya desbloqueado por ahora al acá alguno antes de haber grabado los vídeos y bueno antes que nada recuerden que si les gustan estos vídeos de queen rock tour recuerden dejar un like suscribirse y comentar y bueno también voy a estar ya iniciando con las grabaciones de ahora de las canciones de cada canción de queen en dificultad leyenda como sabrán voy a jugar ahora las canciones de queen en dificultad leyenda aunque en esta ocasión las voy a grabar de otra forma para esta ocasión las estaré grabando las estaré grabando de forma individual por ejemplo lo que eran las giras anteriormente sólo grabaré un vídeo y como verán estos vídeos ya digo que no van a tener tanta edición y si puede que los encuentre un poco flocos aunque bueno estos vídeos resultarían buenos por lo menos para lo que es el mantener activo el canal igualmente aunque bueno es porque también quiero que las canciones sean individuales en sí pero bueno sin bueno ya como introduje vaciado el vídeo con no sé creo que cinco minutos de vídeo o no sé cuánto es que estoy hablando pero bueno sin nada más que decir vamos a la gira de news of the world con we will rock you y y y ¡Gracias! 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 But it's been no bed of roses, no pleasure cruels I consider it a challenge before the whole human race And I'd better lose And I need to go on, 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 on And we are the champions, my friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions No time to lose us Cause we are the champions We are the champions, my friends And we'll keep on fighting Till the end Oh, we are the champions We are the champions No time to lose us We are the champions We are the champions We are the champions We are the champions ¡Suscríbete al canal! Y sí, aunque no haya aparecido en el video, estuve tratando de pasarme We Are The Champions varias veces, la verdad, o sea, ya sabrán que en el video voy a poner el video que me salió bueno, porque como sabrán, en el principio We Are The Champions, la canción We Are The Champions me aparecía con dos discos ya como dos estrellas en vez de tres, y como sabrán, tuve que hacer varios intentos para tratar de ganar esta canción. Y bueno, al menos después de que me dieran varios calambres en los dedos por tratar de hacerlo, y sí, esto no lo exagero, o sea, me ha llegado hasta darme un poco, hasta me llegó a dar calambres por tratar de, hasta me dio tratar de agarrar el celular, Y por lo menos también de no tocar mal las notas, aunque bueno, en esta grabación también vimos que tuve bastantes falles, eso sí, bueno. Pero bueno, ya es cosa del pasado, ya que lo he grabado. Y bueno, como sabrán, vamos ahora a proceder a ver los recuerdos de esta gira, como siempre lo voy diciendo en los videos. En el primero, aquí como verán, tendremos cuatro recuerdos, y más este de acá, que es el nuevo que desbloqueé. En el caso de We Will Rock You, tendremos acá el patio de Roger, que dice, En el video musical de We Will Rock You, se grabó en el patio trasero de Roger Taylor, acaba de comprarse la casa y aún no se había mudado. O sea, bueno, técnicamente, porque si ustedes ven el videoclip, la verdad, sí, es como, yo pensé que era como un tipo de campo por ahí, la cuestión del video por ahí. Bueno, obviamente lo más característico de We Will Rock You, porque tiene un ritmo el cual puedes hacerlo con los pies o con las manos, o con las manos golpeando algo. La verdad, es muy fácil hacer ese ritmo. Pasemos al siguiente, que serían robots coleccionables. EMI Records produjo estantes de fibra de vidrio con forma de robots para promocionar el álbum News of the World en las tiendas de vinilos. Los robots se convirtieron en curiosos objetos coleccionales y hoy en día se venden hasta por 10 mil millones, digo, ya millones, tampoco iba a costar tanto, pero bueno, dice, Se venden hasta por 10 mil dólares estadounidenses. Bueno, técnicamente estos robots son la parte de la portada del álbum, igualmente. Y por el último, que es el que no hemos visto, el cual sería Rosas inofensivas. Al final de un concierto en Liverpool, Freddy lanzó unas rosas al público. El equipo tuve que cortar las espinas por adelantado para evitar que se hicieran daño. Obvio, porque ya sabemos que las rosas, aunque sean hermosas, tienen espinas. Y estas con tocarlas te hacen doler, la verdad. Aunque sí, muy bien pensado, la verdad. Aunque esto sería como lo contrario, porque yo creo que los conciertos cuando sería lo contrario, porque ahí sería el público el que hace lo de tirar rosas al cantante o a la banda, básicamente. Bueno, esto la verdad sí me pareció curioso, la verdad. Vaya que curioso. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Y bueno, para el próximo video vamos a tocar la gira Jazz. Que como verán, es del año 1978 y 1979. Y bueno, esta gira la voy a tocar en el próximo video. Aunque sí, puede que antes también grabé lo que son las canciones individuales pasándomelas en dificultad leyenda. La verdad no sé qué haga primero, pero bueno. El próximo video puede que también esté jugando Win Rock Tour. No sé si las giras o esté haciendo las canciones individuales. Pero en dificultad leyenda. Y bueno, antes de despedir. Antes de despedir el video, voy a mandar los saludos del video anterior. Recuerden. Ah bueno, antes de mandar los saludos. Recuerden que si quieren más contenido de Win Rock Tour. Recuerden darle like, suscribirse, comentar. Comentar alguna cosa buena. O algo que mejorar, la verdad. Cualquier cosa sirve. Y bueno. Sin nada más que decir, vamos con los saludos del video anterior. Recuerden, saludo a todas las personas que comentan los videos anteriores. Y sí. Y sí, para que sepan, me doy cuenta de eso. Y bueno. Sin nada más que decir, vamos con los saludos del video anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!